Centro Cultural de San Clemente de Tuyú, se encuentra Omar y Gladys conmigo, próximo a salir a entretener a la gente, a entregarle cultura, gracias por la nota. No, al contrario, muchas gracias a vos por acercarte y darnos esta posibilidad. Bueno, un año 2020 muy atípico, ¿cuánto tiempo estuvieron sin actuar? Durante este año actuamos en el mes de abril en un streaming, un show solo, y la verdad que la primera experiencia no nos gustó tanto, estamos acostumbrados a la gente, al calor de la gente, a los aplausos, a la sonrisa, bueno, extrañamos a la gente y sinceramente lo tocamos una sola vez, así que va a ser un año, va a ser un año. Para artistas como ustedes, ¿qué se lo ve en todos los escenarios del Partido de la Costa y más allá del Partido de la Costa? ¿Qué sensación tuvieron? Y es una tristeza porque, no solo para nosotros, sino para todos los músicos del mundo, digamos, porque es una situación diferente, extraña, rara, no sé cómo llamarlo, lo que está viviendo el mundo. Y bueno, nosotros nos tenemos que adaptar, sabemos que somos músicos y que, bueno, que hay que esperar a que tengamos fe, a que se consiga una vacuna y que toda la gente esté bien para poder salir tranquila a disfrutar del verano, de lo que fuere, pero estar mejor, gracias. Bueno, y también está la cuota de que todo lo malo tiene algo positivo. ¿Cuáles fueron las comidas más ricas que comiste? Bueno. ¿Ahí hay una sonrisa terrible? Sí, bueno, quiero que sepa toda la gente a la que tengo la suerte de poder decirlo, en casa cocino yo. O sea, este, Gladys es una bella persona que nos, bueno, nos conocemos desde muy jovencitos, estamos cumpliendo casi 39 años que estamos juntos, toda una vida con dos hermosas hijas, una nieta, y bueno, es como somos músicos, le digo, bueno, vos haces las cosas en la casa que yo te cocino. Bueno, entonces, ¿cuál es la comida más rica que le hiciste a Gladys? Y bueno, lasañas, ¿te gusta? Sí, de todo. De todo, yo, de todo. En realidad, mi comida preferida son las rabas, así que... ¿Y el señor es buen cocinero de rabas? Sí, buenísimo, buenísimo. Si se lo contrario, no se lo hago más. Ah. Bueno, y ahora, bueno, se comenzó con el protocolo, gracias a la Municipalidad del Partido de la Costa, con mucho esfuerzo, a que puedan tener ese contacto con el público que tanto añoraba. Sí, la verdad queremos agradecer a la Municipalidad. En nuestro caso personal, ya cumplimos 24 años que pertenecemos al elenco estable de la Dirección de Cultura, agradecidos de corazón, agradecidos, y que hayan tenido esta idea con los protocolos necesarios para que la gente pueda venir tranquila, con su silla, separada, con su tapabocas, a pasarla, bueno, para nosotros es un lujo y es una cosa salir otra vez a vivir. Y la gente que se perdió este lunes, ¿cuándo los puede volver a ver? Bueno, los esperamos, vamos a estar todos los lunes, si Dios quiere, de 8 y media de la noche a 11 y media. Siempre va a ser al aire libre y esperamos a todos los bailarines que tuvimos la suerte de que nos hayan acompañado la temporada pasada. Este salón estaba lleno y ellos son bailarines que estuvieron pasando por casa o lo encontraban a tomar en el supermercado preguntándole, estaban ansiosos. Así que los esperamos a todos, vamos a estar todos los lunes. Muchísimas gracias y vamos a compartir ese gran espectáculo que siempre hacen que la gente los aplauda fuertemente. Muchísimas gracias a vos, un besito, besitos a todos. Una vez más, muchísimas gracias queridos amigos. Nos vemos el próximo lunes. Fuerte, fuerte el aplauso, bien fuerte. Para Kike Silva en la locución. Bien Kike. Fuerte, fuerte el aplauso. Vamos, no me arrojan más bloques. Para Ortiz Coria, fuerte el aplauso. Gracias. Gracias. Ahora sí, todas las mujeres y todos los hombres, fuerte el aplauso. Para Kike Silva en la percusión. Bueno, y simplemente quienes hablan. Chau, chau, saludos si los quieren. Gracias. Nos vamos, chavis, en esta serie. Perdóname si te digo, negro José, eres diablo pero amigo, negro José, tu futuro va conmigo, negro José, yo te digo porque sé.